Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. En el vídeo de hoy les voy a estar explicando el proceso para realizar un pavonado alcalino en caliente. Esto me lo pidieron bastante a raíz del vídeo que hice hace un tiempo atrás sobre el pavonado en frío. Muchos de ustedes me preguntaron cuál era el mejor método para poder pavonar toda una pistola y poder realizar una restauración. Así que en los comentarios a los que me preguntaban les decía que la mejor opción es realizar un pavonado alcalino, obviamente en caliente. Este pavonado consiste en un baño de sales que vamos a ver ahora y logra que el acero reciba un tratamiento que evita el óxido. El pavonado, para los que no lo saben, es un óxido controlado. Entonces para realizar este pavonado lo que vamos a estar utilizando es hidróxido de sodio o más conocido como soda cáustica o sosa cáustica. Cabe aclarar que esto es un ácido y hay que manejarlo con sumo cuidado utilizando medidas de seguridad, sobre todo por los vapores que desprende. Tiene que estar el ambiente completamente ventilado. Lo importante del hidróxido de sodio es que sea 99% puro. No vayan a comprar la soda cáustica que se vende en comercios donde venden artículos de limpieza o en supermercados, ya que esas están rebajadas con otros productos, detergentes y no sirven para realizar este pavonado. Las proporciones que yo les voy a brindar en este vídeo son para utilizar con hidróxido de sodio a un 99% de pureza. Ustedes en la etiqueta van a ver cuál es el grado de pureza de lo que están comprando. Mi recomendación es que vayan a una química para poder adquirir un hidróxido de sodio lo más puro posible. Y la siguiente sal que vamos a estar utilizando es el nitrato de potasio. El nitrato de potasio es un fertilizante que se utiliza para la tierra, para las plantas, que lo pueden adquirir en cualquier vivero o en cualquier lugar donde vendan fertilizantes para cualquier tipo de plantas. La verdad que se consigue muy fácil, todos los materiales son fáciles de conseguir así que no van a tener problema. El siguiente elemento que vamos a necesitar es agua, agua común de la canilla del grifo y un recipiente de acero inoxidable. Es muy importante que el recipiente que utilicen sea de acero inoxidable ya que si es de acero común se va a apabonar y si es de otro metal la soda cáustica lo que va a hacer es comerlo y en pocos minutos se les va a salir toda la mezcla de donde lo estén calentando. Así que tengan en cuenta eso. Yo antes de grabar este vídeo fui haciendo pruebas para lograr que la mezcla de estas sales sea en las proporciones correctas para que el pavonado quede con el color que a mí me gusta. Entonces si le agregamos más nitrato de potasio el pavonado va a tender a ser más negro y si le colocamos menos nitrato de potasio el pavonado va a tender a ser más azul con esos reflejos característicos del pavonado. En realidad el pavonado es un azul muy intenso y lo que hacemos con el nitrato de potasio es regular esa intensidad para que el pavonado quede al gusto de cada uno. Yo hice las pruebas en la corredera de mi BP. Ustedes pudieron ver que sufrió varios procesos a lo largo de los vídeos en el canal y así es como quedó. También aproveché para pavonar el cañón y la verdad que estoy muy conforme. En el vídeo van a ver que yo hice la prueba sobre tornillos y tuercas. Ustedes pueden realizar la misma prueba con anticipación para lograr que la mezcla realice el pavonado que ustedes están buscando y lo más importante antes de comenzar con el proceso de pavonado es que la pieza obviamente si hacen el proceso en una corredera o en el frame de una pistola tiene que estar completamente desarmada. Hay que sacar aparatos de puntería, uña extractora, desarmarla completa y lo importante es que no toque ni el fondo ni los laterales del recipiente donde estamos calentando la mezcla. Entonces yo lo que utilicé fue un alambre común como se puede ver no sé si se llega a apreciar que está pavonado. Lo que hice fue colocarlo de esta manera con un alambre y mediante una madera lograr que quede suspendido para que el pavonado sea parejo. Si nosotros en piezas grandes dejamos caer al fondo la pieza lo que va a suceder es que no se pavone con un color uniforme en toda la pieza. Y otra cosa muy importante es que la pieza tiene que estar completamente desengrasada no puede tener nada pero nada de grasa ni de aceite. Entonces limpiamos bien con agua y con jabón la pieza luego la podemos limpiar con alcohol a 97 grados. Lo ideal es utilizar alcohol de quemar pero con el alcohol medicinal de 97 grados se puede hacer y los resultados son buenos. Así que ahora los dejo con el proceso de pavonado y al final del vídeo les termino de aclarar algunas cuestiones. Bueno acá estamos en la cocina para poder realizar este pavonado químico alcalino. Antes de comenzar obviamente vamos a estar manejando un ácido que es el hidróxido de sodio acá como pueden ver o más conocido como soda cáustica o sosa cáustica y nitrato de potasio. El nitrato de potasio si le agregamos más o menos cantidad nos va a dar un pavonado más negro o más azulado. Y para poder calentar esta mezcla necesitamos un recipiente de acero inoxidable. No se les vaya a ocurrir utilizar otro tipo de metal para poder calentar la mezcla porque obviamente va a reaccionar con el ácido y se les va a comer todo el recipiente. Y si utilizan un recipiente de acero común se les va a pavonar. Así que más adelante voy a ir diciendo cuáles son las proporciones de esta mezcla. Yo como pueden ver ya tiene un color la mezcla porque yo ya la utilicé y logré el color del pavonado que a mí me gusta. Así que la mezcla más o menos tiene que estar en un hervor constante de unos 140 grados centígrados más o menos. Y yo para demostrar cómo es el proceso voy a estar pavonando unos tornillos y unas tuercas para que vean el color negro que adquieren. Acá como se puede ver son tornillos de acero común. Así que vamos a ir introduciéndolos con mucho cuidado. Yo utilizo acá un pedazo de madera para revolver un poco y ahí lo dejamos más o menos como son tornillos unos 7-10 minutos. Igualmente vamos a ir viendo cómo van quedando. Tiene que tener un hervor constante. Las proporciones que se pueden utilizar como base es un litro de agua, un kilo de hidróxido de sodio o soda cáustica y 250 gramos de nitrato de potasio. Después ahí nosotros vamos viendo si le agregamos más nitrato de potasio para adquirir un pavonado más negro o menos. es ir probando. Yo lo hice en piezas pequeñas que no tenían ninguna importancia para lograr que la mezcla adquiera el pavonado que yo quería y después bueno si la mezcla no se pasa de temperatura se puede dejar enfriar y se guarda en un recipiente de vidrio bien sellado y se puede seguir utilizando porque la mezcla ya queda preparada. Entonces lo importante es que no se pase de temperatura porque ahí sí la mezcla pierde propiedades. Obviamente que como esto tiene agua a medida de que va pasando el tiempo el agua se va evaporando y la mezcla la concentración de la mezcla empieza a elevar su grado de acidez. Entonces vamos a tener que incorporar agua. El problema de esta mezcla es que cuando está caliente no podemos incorporar agua ya que cualquier cambio brusco en la temperatura lo que hace es explotar. Si yo ahora tiro un chorro de agua acá es como tirar agua a un aceite por ejemplo explota y obviamente quema todo lo que está cerca y ni hablar de que es un ácido entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso si en algún momento ustedes van a pavonar una pieza más grande como por ejemplo no sé una corredera de una pistola o un frame tienen que tener la precaución de que si se quedan sin agua van a tener que apagar el fuego, dejar enfriar completamente la mezcla, agregar agua y después volver a calentar. Al pavonado no le pasa absolutamente nada, va a volver a adquirir temperatura la pieza y se va a seguir pavonando. Pero no se les ocurra agregarle un poco de agua porque esto es muy peligroso. Después otra cosa importante a tener en cuenta es que si ustedes van a pavonar una pieza como puede ser una corredera por ejemplo tiene que estar completamente suspendida y no estar tocando ningún borde ni el fondo del recipiente. Esto lo que va a permitir es que el pavonado sea parejo. Acá como son tornillos yo los dejé caer al fondo y cada tanto los voy moviendo para que se pavonen. Recuerden siempre que esto es un ácido. No salpica ni nada si lo hacen bien y tienen todo controlado pero siempre hay que tener en cuenta eso. Lo mismo que los gases. Acá no se ve gran cantidad de vapores. Yo tengo acá las ventanas abiertas. Está completamente ventilado el ambiente. Pero tienen que tener en cuenta que contra más grande es la pieza más vapores va desprendiendo y obviamente son tóxicos. Así que eso es otro dato a tener en cuenta. Yo voy a dejar que se siga pavonando y ahora en un rato ya volvemos. Bueno ya pasó un tiempo. Vamos a ver cómo va el pavonado. Para poder sacar estas piezas que son pequeñas lo ideal es utilizar un imán. Yo acá tengo un imán de neodimio con una pinza y ahí sacamos como se puede ver el tornillo ya pavonado. Lo que tenemos que hacer es a un recipiente con agua los vamos dejando. Me voy a ayudar con otra pinza porque esto obviamente está caliente y los vamos sacando. Ahí como pueden ver salen los tornillos pavonados. Yo ahora voy a terminar de sacar todos los tornillos y les voy a mostrar cómo quedan. Bueno, acá tenemos ya los tornillos pavonados. Como pueden ver son varios. Hay unos resortes también. Ya está suficientemente frío y el agua ya de alguna manera hizo que el ácido se neutralizara. Ahora lo que hay que hacer es de esta manera cepillarlos un poco. Como pueden ver ahí, no sé si se logra apreciar el pavonado negro que se logra. También tiene unos reflejos azulados característicos del pavonado. Luego de esto de quitar bien el exceso de la mezcla para pavonar lo que hay que hacer es secarlos bien y obviamente protegerlos con aceite. ¿Qué aceite vamos a utilizar? El que les gusta a todos ustedes. WD-40 en este caso va perfecto ya que contrarresta el ácido del pavonado. Recordemos que el pavonado es un óxido controlado, así que podemos utilizar el WD-40 perfectamente para proteger esta pieza. Así que yo voy a sacar los tornillos de acá, terminarlos de cepillar y los vamos a poner sobre un trapo y rociar con el aceite. Ahí lo vamos a dejar unos minutos y ya les muestro cómo quedan estos tornillos pavonados para poder utilizarlos. No sólo pueden pavonar cosas referidas a lo que mostramos en el canal, sino cualquier acero que ustedes quieran pavonar pueden utilizar este procedimiento. Así que ahora vuelvo con ustedes para mostrar el resultado final. Bueno, acá pueden ver el resultado final luego del pavonado. Como pueden ver es un negro intenso. A la luz se pueden ver algunos reflejos azulados. Luego de la limpieza que ustedes vieron en el agua, del enjuague, los sequé bien y los rocié con aceite, en este caso WD-40 para protegerlos y se vaya todo el exceso de humedad que pueda haber quedado. Y básicamente estaría finalizado el proceso de pavonado. Así que espero que les sirva y si lo hacen, obviamente primero hagan unas pruebas en alguna pieza que no sea importante para lograr el punto justo de pavonado que ustedes buscan. Así que ahí tienen el resultado. Bueno, ahí pudieron ver el proceso de pavonado. Espero que les haya quedado claro. Igualmente si tienen alguna duda me la pueden hacer saber abajo en los comentarios. Ustedes pudieron ver que la mezcla era bastante poca. Yo para realizar esta mezcla utilicé un kilo de hidróxido de sodio, 250 gramos de nitrato de potasio y un litro de agua. Para hacer la prueba, obviamente yo puse menos cantidad, la mezcla la tenía preparada con anticipación. Puse menos cantidad porque eran tornillos. Si ustedes van a pavonar una pieza más grande, obviamente van a necesitar más cantidad de hidróxido de sodio, soda cáustica, 2, 3 kilos con su proporción de nitrato de potasio. Para calcular, hacen una regla de 3. Y lo mismo con el agua. Si van a realizar una mezcla menor, van haciendo los cálculos. Si van a pavonar piezas grandes, como por ejemplo un cañón de escopeta, yo les recomendaría que se hagan una canaleta, obviamente cerrada por ambos lados, para contener la mezcla. Y abajo poner algún tipo de mechero con gas para que la llama sea constante en toda la pieza. Es muy importante la temperatura. Lo ideal es entre 140 a 150 grados centígrados, mantener siempre la temperatura de la mezcla. Si nos pasamos, como dije en el vídeo, esta mezcla pierde propiedades y deja de pavonar. Y si tenemos menor temperatura, no llega a pavonar. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguir un termómetro de estos de vidrio que se utilizan en laboratorio, que miden hasta 200, 300 grados centígrados, sería ideal, si no tienen experiencia, para ir controlando la temperatura de la mezcla. Creo que eso sería todo. No los entretengo más. Espero que este vídeo les haya servido. Si así lo fue, pueden regalarme un me gusta, compartirlo entre sus amigos, suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Muchas gracias.